El aceite de coco y sus propiedades. Seguramente alguna vez en tu vida debes haber probado esta deliciosa fruta tropical, pero quizá nunca te detuviste a pensar que podrías utilizarlo como aceite en tu cocina. En efecto, gracias a su alto contenido de grasa saturada sirve para ferir alimentos, pues puede alcanzar los 450 grados Fahrenheit sin quemarse. Esta cualidad lo hace muy estable y no produce grasas trans, que son dañinas para la salud. Además por tener propiedades tan particulares en comparación con otros aceites, el obtenido del coco provee al organismo una gran fuente de energía de fácil absorción. Contribuye a sí mismo con la disminución de la sensación de cansancio y fatiga. Existen algunos estudios según los cuales los componentes del aceite de coco ayudan a personas con Alzheimer. Esto porque el ácido graso en el hígado se transforma en cuerpos cetónicos, un tipo de energía que utiliza el cerebro brindándole a la persona con Alzheimer la energía que les hace falta. También ayudaría a mejorar sustancialmente el estado de las personas con epilepsia, a quienes se recomienda llevar una dieta cetogénica, es decir, rica en grasas y pobre en azúcares, para reducir la frecuencia de convulsiones. Tenga en cuenta que optar por una alimentación balanceada no solo consiste en usar un solo alimento o suplemento. Lo mejor es seguir un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, rica en proteínas, frutas y verduras, que incluya por supuesto el aceite de coco como su aliado. Gracias, nos vemos en el siguiente video. No se olvide de darnos un me gusta.